Hola a todos y a todos y sean bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Leyendas En este caso chicos estamos con el showcase de Jiren Full Power Así que gente ya saben que antes, antes que todo un like y una suscripción para más videos de este estilo chicos Y hoy haremos este showcase, vale gente? Jiren es muy bueno, es excelente Me parece un buen atacante, un buen defensa y tiene bastantes cosas Pero el problema de Jiren chicos es que el tipo no tiene buenos equipos, vale? Y ese es el problema principal, vale? Ahora, lo puedes meter en Lineage of Evil, la verdad que está bastante bien si lo llevas en Lineage of Evil Con Freezer Full Power LF y Freezer Full Power Senkai La verdad que va bastante bien, pero en un equipo Universa Survival Saga Que pues bueno, sería el equipo principal de este personaje Pues no lo podrías llevar, porque literalmente ahora ese equipo está muerto y no sirve de mucho chicos Así que pueden llevarlo en un Lineage of Evil O incluso en un futuro bastante cercano lo podrán llevar con builds anti-revival Y con lo que es, como llama este personaje chicos? Vegetta God, bueno no Vegetta God, sino Vegetta LF Verde Senkai Que se lo harán la otra semana Y la idea de este Jiren yo creo que sería llevarlo en un equipo de Full Godki Pero obviamente este Jiren en el líder slot Pero a ver chicos, siendo sincero Yo creo que los duales siguen siendo mucho, mucho mejores para Godki Obviamente, obviamente para Godki los duales son mejores Pero se podría llevar a este Jiren, vale? Ahora, ¿qué podemos hacer más chicos? Pues este personaje de Jiren cubre muy bien los Risen Así que si tú quieres, por ejemplo, yo que sé Defenderte más bien en los combates Y así, o defenderte los Risen Este Jiren es brutal Porque prácticamente no te va a dejar Sabes, morirte tan fácil en el combate Porque tiene el anti-Risen Rush Es como un anti-Risen Rush chicos Pero sí, o sea, el Jiren está genial Con la carta verde tienes probabilidad de hacer Fein Y con el Special Move Tienes probabilidad de hacer mucho más daño Si el oponente está con Feint Cosa que está genial Y tiene más daño contra los Saiyan Incluso ahí chicos, le hace un gran daño a Gogeta Blue Y eso que es amarillo Y es bastante brutal, vale gente? O sea, el Jiren es muy bueno Lo que le faltan son equipos Y ya, vale? Dicen que está corto de defensa Yo creo que sí, pero no, vale? O sea, está tan equilibrado en la defensa Que no podría decir que es totalmente malo Ni tampoco totalmente bueno Pero ya saben, con las estrellas y Equipment Y Senkai Buff Se podrá hacer algo, no? Pero sí chicos, Powerful Opponent Ahora, el equipo de Powerful Opponent Chicos, para este Jiren Full Power No funciona muy bien, vale? Porque la mayoría de esos equipos de Powerful Opponent Necesitas un montón de LFs a muchas estrellas Y pues, no las tenemos Así que, más o menos De esto va el Jiren Y bueno, el primero no lo comenté mucho Pero es que el Jiren tiene muy buenas cosas Chicos, lo que pasa es que le faltan equipos, vale? Pero yo supongo que el meta en un futuro, vale? Va a ser Vegeta LF Senkai, vale? El verde Con Virus Porque Virus también está demasiado fuerte Y también bufea a Jiren De manera igual Y obviamente a este Jiren Está genial chicos, pero Pues, a ver Si ustedes le quieren tirar a este personaje Pues se lo recomiendo, vale? Pero, ahora no sirve Yo supongo Y quiero suponer Que cuando llegue Goku el 3 Tinto Dominado Este personaje va a ser súper clave Junto a Vegeta Evolution Que eso fue lo que yo dije La anterior vez, vale? Que Vegeta Evolution no va a servir Hasta que no llegue Goku el 3 Tinto Dominado Incluso podríamos llevar a este Eh, como llama? Este Jiren Full Power Con Vegeta Evolution Pero, no sé O sea, el equipo todavía está Flojito Porque Vegeta Evolution Tiene menos defensa que Jiren incluso Y sería Jugar muy a lo pro, vale? O sea, si te encajan un combo Es probable que pierdas cualquier personaje Tanto Jiren Tanto Vegeta Evo Así que Pues, yo opino de eso, chicos Es un personaje que va a servir Seguramente bastante Cuando llegue el 3 Tinto Dominado Y que yo espero Que cuando llegue el 3 Tinto Dominado Pues, hagan un montón de Senkais a unidades del Torneo del Poder Ya sean a los perros Ya sea Yo que sé El Hid Amarillo O algo así, chicos Porque Ese personaje Jiren no sirve, vale? Ahora mismo Jiren es como un poquito inservible Vale? Así que Esa sería más o menos Como la cuestión Que yo les doy, chicos Está genial Vale? Está genial Incluso Podríamos tratar de llevarla Con la Kale nueva roja Que salió Que sería bastante clave Porque un counter Otra cosa que es Bastante negativa De este Jiren Es que tiene un counter Muy brutal Y es el Freezer Full Power Tanto el LF Y tanto el Senkai Son muy castrosos Para enfrentarse A Jiren ¿Vale? No sé A mí No sé, chicos Es que Me hubiera gustado Que el Jiren Tuviera Anticolor O algo así, ¿no? Y por qué es un gran problema El Freezer Porque Por ejemplo Si tú haces el Resin Rush ¿Vale? A este Jiren Este Jiren Se va a dar Endurance Y se va a bufear bastante Pero Si tú haces el Resin Rush Con Freezer Pues lo que pasa Es que el Freezer Te va a quitar el Endurance Así que básicamente Es como si no te hubieras Dado Endurance Y fueras un personaje normal Así que Ese más o menos Sería el problema, chicos Que Que tiene un counter Muy grande Que en este caso Sería el Inesho Feeble Que ahora mismo Sería meta Pero si falta Un personaje Rojo Que yo confío Que es el Ultra Instinto Masterizado ¿Vale? Me da la sensación Y yo creo que sería así Pero Si, gente Más o menos Esto de Lo que yo tengo que hablar De De Jiren ¿Vale? Me parece un personaje Muy bueno O sea, está genial Es de los típicos Personajes que castran Que tienen sus cosas Que castran Si, Jiren Es castroso ¿Vale? Por el tema de De no poder hacer Resin Rush Porque también Es Revival, bro Y ya está Tiene bastantes cosas Tiene una carta verde Que también es bastante molesta Tiene Blast Armor Tiene cosas molestas ¿Vale? Así que Personajazo ¿Vale? Personajazo Mira, siempre cuando haces Resin No importa si tú lo clavas O no Igual se va a bufear Así que bueno, gente Vamos con el último combate El último combate Contra un Godki Con Jiren ¿Vale? Eso es lo que Yo quiero Hablarles, chicos Que este sería el mejor equipo Para Para Jiren ¿No? Pero yo supongo Que lo que es Vegeta LF Senkai Jiren Bills Hakai ¿No? Yo creo que sería la mejor cosa Porque Bills Tampoco está mal, chicos O sea Luego tendrán un show Que es más específico De Bills Pero Sí, gente ¿Qué más? ¿En qué equipo Lo podríamos llevar más? Powerful Lo ponen También más de lo mismo Tienes que tener A los personajes A muchas estrellas Pero bueno, gente Voy a comentar este combate Porque los anteriores dos No los comenté Mucho Y bueno, aquí esquivamos Tenemos Lo que es A la Coliflor Que sigue siendo muy buena Pero no tanto ¿Vale? No tanto Aquí Vegeta Evo Pues me pega unas palizas También podría llevar a Vegeta Evo Pero me da más confianza La Coliflor con la Kale ¿Por qué? No sé ¿Vale? Pero Dejémoslo ahí Tenemos a Virus Que Virus Quita un montón O sea Quita bastante Y con el Special Es brutal Y la carta verde No te deja cambiar Aquí me trata de Baitear Y lo logra Hace el El empuje Y acá me podría dar Faint ¿Vale? Con la carta verde Y con una carta Strike of Last Te puede hacer Faint Y aquí pues básicamente Lo tengo perdido Chicos O sea Nada que hacer Es un personaje Que es muy brutal ¿Vale? Es demasiado brutal Pero Uff Pero Uff El equipo que tú tienes que llevar Para llevártelo Pues Es un poco me ¿Vale? Podríamos llevarlo Si ensayan En cualquier equipo Chicos Pero la idea Es llevarlo En un equipo Pues Rival Universo ¿No? Bueno Según yo Esa sería como mi teoría ¿No? Mi lógica En Rival Universo ¿Vale? Yo creo que sería Pues lo mejor ¿No? Pero Hay gente que Yo que se la puedo llevar En fusiones Pero en fusiones Ya está Lo que es Super Bellitos En Kai En Godki Tenemos a los duales Así que no convendría O sea Si tienes esos personajes No convendría Llevarte a A Jiren De Púrpura ¿No? Es mejor Yo que sé O sea Literalmente llevar a esos personajes Y no a Jiren Es que Jiren solo sirve para Este tag Chicos Pero este tag Ahora mismo está Super muerto Así que No podemos hacer mucho Gente La verdad Eso sí Es que tiene cosas interesantes Pero Pero apenas 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 Tenga el equipo Completo Uff O sea Yo me imagino a este equipo En un futuro En plan Goku y Vegeta Duales ¿Vale? Goku Kaioken Y Vegeta Evolution Duales Con Jiren Ojo Carga tu teléfono Y con Goku El 3 Tinto Dominado Yo creo que ese sería El equipo más brutal Que van a ver ¿Vale? Pero Obviamente chicos O sea Si ustedes quieren ese equipo Tienen que tener A lo que es A este Jiren Y pues le tendrán que tirar ahora ¿Vale? Porque Quizás en el banner Del 3 Tinto Dominado Aparezca este Jiren ¿Vale? Pero tendrán poca probabilidad De obtenerlo La idea es que lo obtengan En su banner Esa sería la idea ¿No? Pero pues ya veremos Chicos Acá hacemos un Ultimate Que la verdad Está bastante bien Tenemos el Virus Que el virus Ojo con el virus Es muy clave chicos Yo les aconsejo Que así no sean Main Godki Pues se hagan Con este virus ¿Vale? O sea Yo les aconsejo Que lo obtengan Porque Yo que sé A lo mejor Metal no ensayan Para que Tengan un anti-revival Chicos Cosa que está genial ¿Vale? Vale Acabamos con Jiren Jiren acá todavía Me puede hacer toda la partida O sea Lo sabemos chicos Lo sabemos Y con esto gente Básicamente Lo tendríamos todo completo ¿Vale? Hace un buen daño Básicamente El daño Que él hace Siempre va a ser El mismo Porque tiene Anti-damage Y todo eso Y está genial O sea Que es anti-damage Que por ejemplo Si el enemigo Se da muchos Buffos de defensa Lo que va a hacer Él es básicamente Nularlos ¿Vale? Y por qué yo no tiro Rissing Porque si tiro Rissing Chicos Le va a ayudar ¿Vale? O sea Es un personaje Que te quita El Rissing Básicamente Así que chicos Espero que les haya gustado Este video Den like Si es así Y nos vemos En el siguiente video Con más Va gente Voy a saludar A los miembros Así que un saludo Para El Gato Retro Ángel Santiago Christian Game Daniel Yeté Cristian Marco Solloza Astagot También Camargo Lucho Manzanares Ángel Marco Sanguichito Mauricio R Artur Metallix Pacheco Álvarez Yo soy Lalo Y Nicolás Mesa Ya saben que si quieren ser saludados Hacen miembros Y te dan además Muchas muchas más cosas Y me apoyan Obviamente Así que gente Ahora sí Nos vemos en el siguiente video Con más Y nos vemos en el siguiente video